a escuchar. Dinos, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tal Magali? ¿Qué tal Rodolfo? Así es, para dar seguimiento a las denuncias que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp al seis catorce uno treinta cero cero cuarenta y cuatro. Nos encontramos en esta ocasión muy cerca de la avenida Colegio Militar a dos cuadras. Estamos justo en el cruce de las calles diecisiete y Teporaca en la colonia Pedro Domínguez, pues bueno, donde el vecinos del sector piden el apoyo de las autoridades para la limpieza de un terreno. Se los muestro en imágenes, es un terreno que está deshabitado y pues hay bastante basura, hay desechos incluso de televisores, entre otros aparatos electrónicos, pero lo que también genera más molestia entre los vecinos es que utilizan este terreno para venir a tirar perros muertos, entre otros animales. Entonces, si bien a lo mejor y como se trata de un terreno, la responsabilidad es de el dueño mismo del terreno, de todas maneras, los vecinos pues quieren ver de qué manera se puede solucionar este problema, ya sea que las autoridades obliguen al dueño a la limpieza correspondiente de este terreno, o bien pudieran ellos acudir en el caso de que el terreno pues ya no pertenece a alguien en especial, Rodolfo. Mira cómo la gente aprovecha estos terrenos para arrojar las llantas. Hay negocios ahí desponchados que cuando uno pasa por ahí observa que tienen acumuladas varias llantas de gente que pues llega con la llanta ya inservible, la cambian y ahí la deja. El propietario de la llanta se debería de llevar esa, no sé, lo que no sirve la llanta y depositarla en algún lugar. Platicábamos con el director de servicios públicos municipales y nos dijo que la maquinaria que se tenía estuvo de manera temporal para procesar todas estas llantas. Van a parar muchas al relleno sanitario y una cantidad enorme de llantas, pero es ahí donde deben de quedarse porque es el lugar donde deben estar independientemente que se contrate la maquinaria o se lleven a las compañías de cementos, no sé, pero pues no, hay gente que ve un terreno y lo avienta ahí como si se viera muy bonita una llanta. No, pero aparte te voy a decir algo, o sea, yo pienso que si este terreno no tiene dueño, el municipio tendría que obligar al dueño a que bardeara y a que limpiara o de lo contrario, bueno, cobrarle una multa, eso es hasta para beneficio de todos, ¿no? Que se pague una multa y bueno, sirva para otras cosas, para otras cosas que puede hacer el municipio con ese dinero, pero por lo pronto, si tuviera dueño, pues sí, obligar al dueño a que limpie y si no, si el terreno no tiene dueño, bueno, pues que el municipio ponga manos a la obra en estos casos. Igual tiran, van y tiran escombro porque es el lugar donde ven más accesible, las personas que hacen, uno hace una reparación en la casa, una construcción y el maestro le dice, yo me llevo el escombro, ¿sí? Y nunca uno pregunta, oiga, ¿dónde lo va a depositar, dónde lo va a dejar? Pues no, eso ya no nos interesa, la persona encuentra un terreno, descarga ahí, porque es realmente poco material, no le costea llevarlo a otro punto. Pero si el dueño del terreno le pone una mallita, pues ya se les va a dificultar, ¿no? Tirar la basura o el escombro o las llantas. Esos viejos televisores que mucha gente, pues se deshizo, o hay otros que a lo mejor los guardan, los conservan porque todavía sirven, pero pues con un aparato especial, ahí van a parar en esos terrenos, cuando ha habido campañas también de aparatos eléctricos donde la gente tiene esa oportunidad de llevar a unos contenedores, porque los metales que contienen también son contaminantes. Y además se pueden reciclar, lo mismo que las pilas, así es. Bueno, Dani, pues te agradecemos por darnos esta imagen del terreno y de decirle a la autoridad que, bueno, pues hay muchos lugares que están así en esas condiciones, sobre todo a los vecinos que lo reporten ante la autoridad correspondiente del municipio, marcar al 072, le van a indicar qué extensión es para poder reportar terrenos como estos. Le agradecemos por este reporte, Dani. Volvemos más adelante contigo. Muchísimas gracias, Rodolfo Magali. Nuestro número de WhatsApp es 614-130-0044. Volvemos con ustedes al estudio. Muy bien, gracias, Dani. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Luis. Gracias por ver el video.